La clave de sol y la clave de fa. Clave de sol en segunda línea. La nota que se pone en la segunda línea se llama sol. Y la siguiente es la. Y si, sol, la, si. Y las demás, do, re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol.